Médicos, epidemiólogos e infectólogos afirman que la población hondureña está preparada para dejar de utilizar la mascarilla en exteriores e instan a las autoridades a buscar nuevos protocolos para hacerle frente al COVID-19 y eliminar el uso de cubrebocas como medida de bioseguridad. Creo que para dejar las medidas de bioseguridad para protegernos del COVID-19 debemos de ver el escenario en que nos encontramos de manera actual el día de hoy. Primero está el contexto epidemiológico en el cual gracias a Dios tenemos un fuerte descenso lo que es tanto infecciones, contagios persona a persona, personas que llegan a ingresos a los hospitales públicos o privados del país, decesos o muertes, estamos en una franca recuperación con respecto a este tema. Retomando ciertas cuestiones de nuestra vida normal antes de la pandemia del COVID-19, entre ellos es la no utilización en algunos espacios de lo que es la mascarilla o lentes para las personas que lo utilizan. La aplicación de hasta tres dosis de la vacuna ha influido en la baja considerable de casos, por lo que Carlos Zumaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, manifestó que se debe considerar eliminar el uso de la mascarilla. Honduras dentro de muy poco y dado la baja de casos COVID-19 debe de plantearse la posibilidad de quitarse ya la mascarilla de los lugares al aire libre. Esto puede pasar dependiendo de dos condiciones, que la curva de contagios siga a la baja y que no tengamos un aumento en dos eventos que se nos avecinan, que es el Carnaval de Ceiba y la Feria Juniana. Y número dos, que lleguemos al menos a un 70% de vacunados. En este momento solo contamos con un 50%. Mientras tanto, otros expertos aseguran que se debe esperar un poco más para ir retornando a la normalidad, pues el COVID-19 se quedará como una enfermedad endémica en el país. Yo pienso que hay que ser muy prudente ahorita. Ya tuvimos recientemente un feriado largo, van a haber más casitos que van a aparecer. Esperamos que no sea tan terrible como al principio. Creo yo personalmente que no va a ocurrir un brote terrible de coronavirus porque hay ya antecedentes de que mucha gente está vacunada y quieras o no, utilizan medidas de bioseguridad. Ahorita yo creo que hay que esperar un tiempo más para ya mantener la mascarilla y que solo mantenerla en lugares cerrados. Es posible que estemos cerca del momento en que ya podamos circular en varias áreas de aire libre sin la mascarilla. No obstante, tal como él señala, siempre es importante tomar en cuenta la evolución de la pandemia. Tenemos todavía un espacio que esperar para ver si no va a haber algunos brotes adicionales. Dentro de dos meses en Honduras se podría contemplar la suspensión del uso de mascarillas en exteriores. Esto debido a la reducción de contagios de COVID-19 en el país. En cámara y edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Gracias por ver el video.